Un tremendo parrandón que me tenían invitado Y yo no quería ir porque estaba muy salado A la chica más bonita las invitaba a bailar Y les echaba los perros y enseguida me soltaban Pero yo seguí bailando y a todas las atacaba Como estaba tan salado que ninguna me aceptaba Y todos mis compañeros ya tenían su enamorada Eran las dos de la mañana y yo no tenía nada Y del frío que tenía yo ya titiriqueaba Apañando aunque sea poco, poco es algo, peor es nada Pero había una muchacha aburrida en un rincón Nadie bailaba con ella y a mí fue el que me tocó Tantas veces la miré pero no me le acercaba Porque a mí me daba pena que con ella me miraran Pero al verme tan rodeado de mala suerte que cargaba Y una vez le fui hablando y no esperó las dos llamadas Y no es que era tan fea sino un poco descuadrada Los ojos zombis con leto la nariz un poco larga Tenía pecas en la cara y dientes de tiburón Y cuando a mí me besaba me dejaba un mordiscón Era coja de una pata su tremendo pecuecón Y el violín que me mareaba bailando en el parrandón Y el peinado que se gastaba parecía un propio brujón Ahora yo les aseguro que no volvería a buscar Prefiero quedarme solo que amor por necesidad No me le puedo zafar porque siempre me persigue En todas partes me la encuentro pues parecía un propio chicle Y todos mis compañeros de mí se han reído Mirando de arriba abajo la jeva que he conseguido Y yo todo avergonzado ya no quiero ni salir Ahora soy tan popular que todos hablan de mí Solo queda aconsejarles lo que les voy a decir Cuando uno está de malas mejor se acuesta a dormir Pero había una muchacha aburrida en un rincón Nadie bailaba con ella y a mí fue el que me tocó Tantas veces la miré pero no me le acercaba Porque a mí me daba pena que con ella me miraran Pero al verme tan rodeado de mala suerte que cargaba Y una vez le fui hablando y no espero las dos llamadas Y no es que era tan fea sin un poco descuadrada Cuadrada los ojos zombie corneto la nariz un poco larga Tiene pecas en la cara y dientes de tiburón Y cuando a mí me besaba me dejaba un mordicón Era coja de una pata su tremendo pecuecón Y el violín que me mareaba bailando en el parrandón Y el peinado que se gastaba parecía un propio brujón Y el peinado que se gastaba parecía un propio brujón Y esa mujer tan fea, tan fea Se la dejamos a mi compadre Rafael Flores Se pille con ese güiro Ay, papá